muy buenas a todos os presentamos la última locura que hemos ideado en el painting vamos a hacer un concurso virtual de modelismo pero lo vamos a hacer de la manera más parecida a un concurso presencial vamos a tener premios en diferentes categorías como lo hay en un concurso normal oros platas bronces pero también va a haber premios de asociaciones a nivel nacional como son por ejemplo pasión de plasencia sevilla córdoba mallorca y otras muchas que se han apuntado a esta locura como lo hay en un concurso presencial también va a haber premios especiales varios tanto de marcas como de casas comerciales como un mundo en miniatura full hobbies amo gasket books siempre fidelis y un largo etcétera va a haber demos como las hay en en un concurso normal y presencial el día 13 de esa de de marzo sábado de tres modelistas muy importantes de nuestro país va a haber un peso show en metálico importante para que ese premio se canje en alguno de nuestros patrocinadores que son muchos y que gracias a ellos podemos hacer todo esto todos todas estas locuras que estamos haciendo las cestas los magazines ahora el concurso queremos hacer algo presencial pero no podemos así que hemos ideado esta locura para que se parezca lo más posible a algo que todos conocemos por culpa de todo lo que está pasando no podemos movernos no podemos estar juntos no podemos ni tomar un una cerveza ni un refresco ni ese abrazo ni ese saludo que posiblemente echemos todos de menos pero hasta que eso no suceda tenemos que seguir haciendo cosas apoyando el modelismo apoyando las marcas siendo conscientes de que esto es lo que tenemos a día de hoy y tenemos que continuar os invito a todos y cada uno de vosotros a que os apuntéis en las bases tenéis el correo donde tenéis que mandar las fotos a todos para que concurséis es un concurso para todo el mundo para todo el mundo por favor para todo el mundo apuntaros os esperamos vale no me faltéis ninguno y recordad que esto es el painting y que siempre hay sorpresas aunque no os la contemos y esta vez no va a ser diferente os esperamos y remueve y remueve que esto se ha acabado la cita de mi entraña otra vez me ha enruado